No se sumen el tablero Mostra el mapa para que podamos ver a dónde va Karma Activa el efecto rubia Bloquear el puente Activa el efecto neblina Activa el efecto neblina Cura el efecto neblina Activa el efecto neblina la prueba el efecto neblina Activa colgate Norma normal Activa el efecto neblina Ocupación el efecto neblina categories Activa el efecto neblina En el menos en el mismo paso ¡Gracias!